La paz total del presidente Petro fracasó y para la muestra muchos botones. En el plateado Cauca las disidencias de las FARC de Iván Mordisco hicieron azonada y secuestraron más de 100 militares paseados y humillados en camiones por el cañón del Micay, como lo relató el mayor Andrés Maecha. Increíble que los guerrilleros le ordenen a un pueblo sacar al ejército y lo sacaron. A plena luz del día y como si fueran la administración municipal, las FARC inauguraron la pavimentación de las vías en San Rafael Nariño. Las disidencias suspendieron la mesa de negociación con el gobierno. Los ceses al fuego lo único que han hecho es amarrar las tropas y la fuerza pública y amplían el poder criminal de bandas y terroristas. Un documento secreto señala que ese cese al fuego se ha violado 407 veces. El ELN, sentado en la mesa negociadora con el gobierno, secuestra al papá de Luis Díaz y tiene en su poder 39 retenidos, como dicen ellos, en un evidente despropósito y anuncia paro armado de 72 horas en el Alto Baudó, Chocó. Las cifras de inseguridad crecen como espuma, mientras el gobierno premia y exige liberar delincuentes. Pretende legalizar el cultivo de coca para pequeños productores, le pide a la ONU sacar de su lista de sustancias ilícitas la hoja de coca y limita las acciones del ejército y la policía. Los bandidos están de fiesta. Presidente, la paz total le secuestró el alma y la sensatez y los mordiscos a sus intenciones son evidentes. Mientras usted toma tinto y trata de expandir el virus de la vida por las estrellas del universo, la delincuencia con la que negocia le está destruyendo la casa y se está tragando a Colombia.